El Evangelio según Mateo capítulo 24 versículo 32 vamos a traer un estudio hoy sobre un mensaje profético decisivo para este tiempo que nos muestra en forma precisa, clara lo cerca que está el retorno de Jesucristo y lo decisivo para el pueblo de Dios de prepararse en toda plenitud para lo que pronto va a acontecer Gloria al nombre de Jesucristo estamos trayendo de estudio aquí en el salón de oración de aquí del Escuadrón Cristo Díaz en Camuín a los hermanos que trabajan en el ministerio y un grupo de hermanos que nos visitan damos gracias a Dios por ellos y a toda la audiencia que escucha a través de Radio Revelación Mateo capítulo 24 versículo 32 Jesucristo dijo estas palabras de la higuera aprender la semejanza cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas brotan sabed que el verano está cerca dice que la higuera está reconocido por multitud de intérpretes de la Biblia se refiere a Israel el pueblo de Israel popularmente se llama bíblicamente hablando el reloj de Dios es el pueblo que en el Antiguo Testamento eran los hijos de Dios y Jerusalén la capital era la ciudad santa la ciudad de Dios gloria a Dios pero no importa los buenos designios de Dios y las bendiciones que Dios tenga decretado para Israel o para nosotros en la actualidad si nos echamos a un lado y desobedecemos a Dios las bendiciones se nos evaporan y el Señor está hablando de Israel que vendría un tiempo en que Israel como árbol como planta como una higuera sus ramas se volverían tiernas sus hojas volverían a brotar cuando sucediera eso que viéramos la restauración de Israel ese renacimiento que reverdecería la higuera sabíamos que el verano estaba cerrita y el Señor añadió en forma más clara cuando vosotros vienes a esas cosas sabéis que está cerca a las puertas cuando viéramos a Israel reverdecer retornar a la escena de nuevo volver de nuevo a aparecer como nación sabíamos que a las puertas estaría Jesucristo el Hijo Verde no están esperando al Señor y eso de que está la puerta implica que está a punto de entrar porque que se para la puerta no hace nada más que meter un pie para adelante y cae adentro es decir que cuando viéramos eso estaría a punto el Señor de entrar en escena con un movimiento que va a sacudir las naciones gloria al nombre de Jesús pero el Señor dijo algo más que lo vamos a tocar ahora lo dejamos en el aire que este sitio para ustedes lo lo dejen ahí en la cabeza lo más decisivo de la zona dijo y de cierto os digo y cuando el Señor usa esas palabras de cierto os digo es que hay una precisión matemática en el asunto que ahí no hay falla ahí no hay alternativa ahí es una seguridad una verdad total de cierto con seguridad total os digo que no pasará esa generación sin que todas estas cosas acontestan y sin que la generación que viera reverdecer la higuera no pasaría sin que el retorno del Señor ocurriera esa parte la tocaremos bien en detalle más adelante gloria al nombre de Dios ahora Jesús vino especialmente para el pueblo de Israel para las ovejas perdidas de la casa de Israel primero que para nadie le dieron la espalda lo despreciaron no creyeron en él acabaron matándolo crucificándolo escupiéndolo avergonzándolo a toda la mayor profundidad pero el Señor que sabía lo que iba a pasar lanzó advertencia terrible a Israel de lo que le iba a pasar por su desprecio a la bendición grande que a través de él venía para él Marcos capítulo 11 verso 2 en Marcos capítulo 11 verso 12 dice que en una ocasión el Señor con los discípulos salía de la ciudad de Betania y tuvo hambre dice que su cuerpo humano en su humanidad Jesús reaccionaba como cualquier de nosotros en su humanidad sentía hambre se cansaba se entristecía lloraba sea bendito el Señor Jesucristo era todo Dios todo Dios estaba en él pero era todo hombre también en su humanidad y tuvo hambre a lo lejos vio una higuera verso 13 que tenía hojas se acercó por si quizás encontraba en ella algo pero cuando vino no halló ni siquiera un higo ni siquiera un higo solamente hojas no era a tiempo de los higos fíjense en ese punto no era a tiempo de los higos naturalmente cuando era el tiempo de mango usted se puede acercar al árbol pero no va a ver un mango eso es normal sin embargo dice que cuando Jesús vio que no había un fruto le dijo a la higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti lanzó una maldición terrible sobre la planta y fíjense que no era a tiempo de los higos y por qué entonces la maldijo él está hablando de una lección el asunto no era la plantita Israel es la higuera la higuera representaba al pueblo de Israel y él vino a buscar fruto de Israel no encontró y así como maldijo de siguera así vendría la maldición terrible sobre Israel pero Israel era hijo de Dios en esos días ahora somos nosotros los hijos de Dios cuántos son hijos de Dios cuántos pueden levantar la mano y decirle yo soy hijo tuyo soy hijo tuyo soy hijo tuyo gloria a Dios quiere decir que así como reclamó fruto de Israel cuando él vino dice cuando llegue va a reclamar fruto de usted y según maldijo Israel porque no encontró fruto así mismo vendrá maldición sobre todos los miembros de la iglesia de Jesucristo hoy en día que no tengan fruto para el Señor y cuando hay que tener fruto en cualquier momento aquí no es como en las matitas de la tierra que hay una estación especial para dar fruto no en toda época en todo tiempo en cualquier momento el Señor reclama fruto de usted y fruto de mí y cuando venga a reclamar fruto si usted no tiene la maldición caerá por usted y advirtió él le advirtió con esta enseñanza tremenda y dramática de la higuera que ya jamás nadie coma fruto de ti quiere decir que la maldijo para siempre bueno la higuera se quedó igual verdecita la soja imagino que Pedro miró y dijo bueno gracias a Dios que no pasó nada y se fueron pero en el verso 20 dice que pasando de nuevo al otro día por la mañana por el lugar vieron que la higuera se había secado desde las raíces no quedó vida en ella ni de la raícita más pequeña hasta arriba hasta la última se secó completamente Pedro se quedó acónito maestro dijo la higuera que maldijiste se ha secado ese es el asunto con Dios hay que tener cuidado porque Dios reclama de nosotros una vez y dos veces y tres veces pero cuando llega la última oportunidad el que no tiene en ese momento nada todavía se secó para siempre y después que se seca por orden de Dios no hay agüita que lo restaure sea bendito el Señor Jesús Jesús aprovechó para darle una lección de fe a los discípulos dice que había dos propósitos en esa maldición de la higuera y el Señor aprovechó ahora que Pedro vio y lo habló en voz alta pero hablaba duro y hablaba rápido maestro maldijiste ese higuera mira se secó no queda ni una hojita verde no queda ni la raíz todo se secó y el Señor aprovechó para darle una lección de fe a los discípulos acuérdense que él sabía y nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios por fe somos salvos por fe nos sanamos por fe retenemos la salvación y retenemos la sanidad por fe conquistamos todas las promesas de Dios aquí no hay otra forma de mover tanto que Pablo dijo no es por vista que andamos y tenemos todo gracias a Dios no es por vista que andamos es por fe que sí que lo que hay es que tenemos que entender eso que no andamos a base de los sentidos naturales andamos a base de la fe que no es de afuera es del de adentro que no es lo que veo es lo que creo lo importante gloria al nombre de Dios y Jesús le dijo a Pedro tened fe en Dios dijimos un segundo sin fe es imposible agradar a Dios y dijo porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte no tiene que ser una montaña de árboles y de rocas literalmente pues hay cualquier montaña de problemas de alternativas que se nos enfrentan continuamente a nosotros los creyentes el que le dijera este monte quítate y échate en la mar sin titubear en su corazón sin dudar interiormente mas creyendo que será hecho lo que dice lo que digere le será hecho mira la clase de autoridad que hay cuando hay fe que le ordenaba las montañas de problemas las montañas de alternativas de tribulaciones que trae el diablo quítate y échate al mar y tiene que obedecer tiene que ocurrir al amado sea Dios por tanto os digo que todo lo que orando pidierais creed que lo recibisteis ya Dios vendrá dice cuando oramos no es cuestión de al otro día volver a orar lo mismo no gracias que me lo diste gracias que lo tengo estoy seguro que lo recibí y esperen Dios y Él hará esa es la fe usted no lo ve pero lo cree que lo tiene usted no lo puede tocar pero lo tengo por la fe lo agarré con la mano y está tan seguro que abre la mano y le toma lo tengo esto es mío no hay quien me lo quite gracias que me lo diste que lindo tú eres lo tengo ya y habla con el Señor y le da gracias gracias que me lo diste te adoro porque me lo diste te alabo porque me lo diste lo tengo y eso funciona contra las enfermedades y eso funciona contra cualquier problema y funciona contra las necesidades financieras y funciona contra todo lo que pueda hacer el diablo aquí no es que cuando lo vea lo creo eso en efecto eso es vista eso dijo Tomás cuando lo vea lo creo y cuando Jesús reapareció lo avergonzó delante de los demás discípulos Tomás ven acá tócame aquí mira toca aquí para que vea que es verdad toca aquí para que vea que está todavía la marca de la lanza de Roma y cuando Tomás asustado dijo ay Señor mío Dios mío ahora porque viste que cree le dijo bienaventurado los que creyeran sin haber visto esa es la fe que sin verlo lo cree porque Dios no puede fallar fiel y verdadero su nombre lo que prometió no falla en hacerlo lo que tú quieres creyendo lo tienes ya gloria al nombre de Dios esa es la fe y sin fe imposible agradar a Dios mi alma te alaba Jesús y si que el Señor aprovechó la maldición de Liguera para darle una lección de fe a los discípulos decisiva para la iglesia de este último tiempo estamos en los últimos días y eso es lo que vamos a probar hasta la saciedad en este estudio y si en alguna época hay que tener fe ahora que vamos a arrebatar lo más grande que jamás Dios ha ofrecido que sonará una trompeta y volaremos hacia el cielo con el Señor y ahí si no lo cree por fe ¿cómo lo va a creer? no hasta que no suceda usted no lo va a ver y cuando lo venga a ver o está volando se quedó quiere decir que tiene que haberlo arrebatado por fe antes de ocurrir para que eso sea una realidad para usted y usted hoy en día si está creyendo si está esperando todo está cumplido yo sé que tú vienes ya y yo me voy contigo no hay diablo que me deje aquí abajo nada y si algo falta dime para hacerlo y si algo sobra dímelo para quitarlo y usted está ahí en esa guerra pero seguro que se fue y seguro que se va y seguro que está lleno del Espíritu y seguro que está agradando a Dios pero hablando victoria con la boca hablamos para salud no hable nunca negativo no hable nunca lo que no conviene hable solamente lo puro lo limpio lo que es de fe lo que alaba y glorifica a Dios me invito a Jesús y andará siempre en victoria glorios a Dios pero aunque él nos dio esa lección de fe para nosotros y para los discípulos lo más grande no era eso lo más grande es que estaba profetizando demostrándole el juicio terrible que venía a su Israel que al fallar en tener fruto para él el Mesías que había llegado al fallar en tener fruto para Dios la maldición le iba a caer encima y se iban a secar hasta la raíz ese es el juicio terrible que vendría sobre ellos por no tener fruto fíjense que es decisivo que tengamos fruto aquí no basta con que usted está en tal o cual congregación eso es parte del evangelio no basta con que tenga un buen pastor gloria a Dios por eso eso es parte del evangelio no basta con que alaba y glorifique a Dios en los cultos eso es parte del evangelio hay que tener fruto para Dios hay que dar testimonio a la humanidad de Cristo hay que movernos a ser discípulos para el Señor si no hacemos eso estamos como ligueras muchas hojitas verdes pero fruto ninguno y cuando el momento decisivo llegue la maldición caerá a los tibios los vomitará por su boca digo el Señor sea bendito en nombre de Jesucristo es decir que el resto más grande que tenemos en el evangelio es guardando la palabra y parte de eso es dando fruto para Dios todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego es un reto para cada evangélico que está en tal o cual congregación que usted se mueva y dé fruto para Dios que hable todos los días a alguien de Cristo lo hable para su iglesia para que se convierta y se salve y usted tenga fruto para que el día rey bendito sea el nombre de Jesucristo ahora en una ocasión el Señor advirtió de juicio terrible a Jerusalén específicamente a la ciudad más privilegiada que jamás ha visto en esta tierra a Jerusalén le advirtió de juicio terrible Mateo capítulo 23 verso 37 Jesús le habló directamente a la ciudad Mateo 23 37 dijo Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quises juntar tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas pero vosotros no lo quisisteis Dios quiso ellos fueron los que lo quisieron Dios trató ellos les pidieron Dios los amaba ellos lo rechazaron esa siempre es la misma historia el pecador más hundido que hay aquí abajo Dios los ama y lo está llamando y lo está tratando y le está dando oportunidades y hasta permite azote a veces despierta pero si sigue insistiendo en no querer algo temprano la condenación la guarda y a Jerusalén le llegó el momento decisivo final no quisieron es aquí que vuestra casa os será dejada desierta y al juicio todo decretado Jerusalén dice que era ciudad de Dios la ciudad santa la acción aquí abajo en la tierra la ciudad del gran rey mire tiene títulos como ninguna otra ciudad jamás sin embargo se tornó desobediente cerca al llamado de Dios y el juicio vino hacia ella vuestra casa os será dejada desierta ¿ahora cuándo iba a venir ese juicio? esta es la falta importante para nosotros le dijo verso 36 ahí a Mateo capítulo 23 verso 33 36 de cierto os digo cuando Jesús mete esa introducción es que no hay alternativa es como decir con seguridad os digo con certeza os digo sin alternativa sin falla os digo que todo esto vendrá sobre esta generación se me estaba señalando sobre aquella generación que oía esa sentencia vendría ese juicio nos sentenció que en el término de una generación el juicio sobre Jeusalén caería sin alternativa ¿se cumplió eso? eso fue aproximadamente fíjense que estamos hablando claro eso fue aproximadamente en el año 30 del primer siglo de la era cristiana y en el año 70 40 años más tarde diré ese número con cuidado 40 años más tarde las legiones de Roma rodearon a Jerusalén y Jesús hacía como 40 años que estaba a la dieta del padre allá arriba saquearon la ciudad quemaron el templo no quedó piedra sobre piedra del templo en Jerusalén como Jesús profetizó ni piedra sobre piedra hicieron pedazo todo y entonces desbandaron como esclavos a los judíos por todas las naciones Jesús le dijo vuestra casa o será dejada desierta esta generación no pasa sin que esto conteste y pasaron 40 años y el juicio cayó son pedazos a Jerusalén y los judíos como esclavos por todas las naciones mi alma te alaba Jesús quiere decir que en el término de una generación profetizó que vendría el juicio y vino cuando el señor habla no falla en cumplirse los hombres podemos equivocarnos las religiones se equivocan los grandes líderes religiosos se equivocan pero Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente no hay falla en Jesús el hijo de Dios ahí sí que hay equivocación por eso usted no ponga los ojos en los hombres no ponga los ojos en las religiones ponga los ojos en el Cristo vivo dilo a él contemplalo a él tenga siempre tu comunión con él todo en él alabados y a Dios en él está la plenitud del Dios viviendo la única verdad en esta tierra implía Jesús y el decir Jesús pues implica también su palabra porque él es el verbo la palabra que encarnó para dar vida a esta humanidad hay pobre Jesucristo que sí que ese juicio cayó y no hubo que lo impidiera exactamente como él dijo pero también él profetizó que los hijos de Israel serían restaurados ese juicio caería y cayó y eso es profecía cumplida pero también profetizó lo leímos un segundito y lo leemos de nuevo Mateo 24 32 de la higuera aprender la semejanza que cuando sus ramas se pongan tiernas y sus hojas broten a ver que el verano está cerca y cuando veáis eso reverdecer a Israel volver a Israel a la escena de nuevo como nación restaurarse como pueblo nuevamente lo dijo Israel dijo la generación que viene esto no pasará sin que todo acontezca ahora no le está hablando a los hijos de Israel le está hablando a toda la humanidad ahora no le está hablando a los otros cuando vean reverdecer la higuera esa generación que viene esa profecía cumplida no pasa sin que todo acontezca y que es todo había hablado de su venida las señales de su venida el arrebatamiento el rapto todas todas las señales que sí que por eso le dice se dice que Israel es el reloj de Dios porque los acontecimientos alrededor de Israel van trazándonos a nosotros los eventos de su seder dándonos la voz de advertencia clara de lo que está a punto de acontecer y cuando reverdeció Israel miren cuando llegó este siglo cuando comenzó este siglo prácticamente era un desierto la tierra Jesús lo dijo vuestra casa será dejada desierta y se le cumplió literalmente hubo un problema con los árabes y le pusieron contribuciones a la tierra y los árabes se molestaron y cortaron todos los árboles y la tierra se volvió un desierto sin árbol se no pero entonces después de la primera guerra mundial declararon la tierra de Palestina todo el territorio abierto para los jerraelíes para los judíos y empezaron a regresar en cantidades pequeñas y a sembrar la tierra y la tierra volvió poco a poco a recuperarse hasta ser restaurada aquella belleza que vemos en la biblia que tenía ese territorio de Canaán mi alma se alaba Jesús y la tierra se fue restaurando en cuanto a su producción se refiere pero el señor dijo que Israel el pueblo la nación reverdecería volvería a aparecer en escena y cuando terminó la segunda guerra mundial década del 40 después de esa guerra empezaron a regresar ya en cantidades mayores y en 1947 regresaron por miles y miles en aviones y en cuanta forma de comunicación es lindo añadir que el profeta Isaías lo había visto en visión y se quedó tan atónito y se asombró de una forma tan terrible que el profeta gritó ¿quiénes son esos? que vuelan como las nubes y como palomas retornan a sus ventanas pero los hijos de Israel regresando de todas las naciones hacia su tierra abandonada y en el 48 ya se establecieron como nación y las naciones unidas lo aceptaron como pueblo quedaron establecidos oficialmente como nación y la bandera de la estrella solitaria del rey David volvió a ondear sobre tierra de Palestina al amados y adiós mi alma te alaba Jesús Jesús lo dijo la higuera reverdecerá sus ramas se tornarán tiernas sus hojas brotarán de nuevo pero entonces sabe que la generación que viene a eso no pasa sin que todo lo que el profetizado conteste y cuando le profetizó a sí mismo a Jerusalén 40 años más tarde cayó el juicio y hizo pelazo a Jerusalén mi alma te alaba Jesús sea bendito en nombre de Dios agafice ustedes con cuidado para que nadie vaya a hacer conjeturas fuera de orden alguien que yo amo mucho y que sé que me estima profundamente y con muy buenas intenciones me llamó en una ocasión me dijo ese mensaje que se predica es como si usted estuviera diciendo que en el 1988 Cristo viene yo dije no nunca he dicho fecha ni he dicho eso vamos a explicar el asunto claramente fíjese que en el 48 fue restaurado Israel se declaró como nación pues naturalmente la generación son 40 años pero en el 88 se cumplen los 40 años eso no quiere decir que es seguro matemáticamente seguro que en el 88 el Señor va a venir puede venir ¿cuándo se alaban? ojalá aparezca a principios del 88 ¿quién puede decir que no puede venir? puede venir ahora yo no puedo decir en el 88 tú vienes porque Dios en su soberanía puede adelantar un poquito y venir en el 87 alábalo que el Señor le ama no se asuste que el Señor está aquí o en su soberanía que no tiene discusiones puede atrasar un poquito y venir en el 89 y venir en el 90 yo continuamente no atrase un segundo papá por favor no nos dejen más ni un minuto más aquí abajo en este infierno catán bendito sea Dios entonces ¿qué importancia tiene esto? ¿qué importancia tiene? eso nos habla a nosotros nos grita a nosotros que el tiempo está cumplido que estamos a punto de ver no la segunda venida de Cristo sino el rato de la iglesia porque la segunda venida de Cristo está el rato primero primero y después del rato tribulación terrible aquí abajo y después de la tribulación el Señor descendiendo visible con el pueblo que se llevó a establecer su reino dice que lo que a nosotros nos interesa es el rato lo que nos interesa es el arrebatamiento el vuelo hacia las mansiones que nos están esperando allá arriba ¿cuántos tienen casa allá arriba? ¿cuántos están seguros que tienen casa allá? señale la suya señale la suya yo tengo casa allá mire la mía allá arriba la veo allá arriba tengo casa allá ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! bendito sea su nombre mi alma te alaba Jesús gloria hacia Dios ahora fíjense fíjense los hermanos que no es esta la única ocasión en que Jesús profetiza a base de la generación lo hizo con Jerusalén y cuando pasó el tiempo de la generación por eso yo les dije a ustedes aproximadamente en el año 30 él murió y después a los 40 años el juicio cayó sobre Jerusalén solo hubo quien lo pudiera impedir lo había profetizado ahora viene con la misma profecía pero ahora es para nosotros para nosotros que reverdecería digera aparecería esa gente en escena y esa generación no pasa sin que él levante su pueblo para el cielo y la generación hemos visto son 40 años ahora vamos a ver donde más en la vida nos muestra eso hay un pasaje precioso libro de números capítulo 13 pasaje realmente edificante maravilloso que nos muestra que una generación son 40 años y donde viene una profecía contra una generación incrédula impía que los partió por medio el número capítulo 13 en el verso 18 Moisés decidió enviar exploradores a la tierra de Canaán para explorar la tierra ya estaban cerquititas y iban a entrar esa es la tierra que el Señor le había prometido pero envió exploradores para que vieran la tierra y le dijeran cómo era la tierra y los exploradores marcharon y dice que cuando regresaron trajeron fruto de la tierra porque era el tiempo de las uvas y el fruto era tan tremendo que en el verso 24 número 13 dice que encontraron allí un racimo de uva y lo trajeron entre dos en un palo que racimito eso no lo venden en los supermercados aquí hoy en día dos para traer un racimo de uva y un palo para ponerlo y encontraron granadas y encontraron higos y trajeron higos y granadas fruto de la tierra prometida mi alma te alaba Jesús miremos esa maravilla pero cuando llegaron acá y comenzaron a hablar sobre la tierra dijeron ciertamente la tierra fluye en leche y miel y este es el fruto de ella pero al mismo tiempo que traían eso y de momento tuvieron que reaccionar en esa forma positiva también venían muertos del miedo eran doce que marcharon diez venían muertos del miedo y los venían tan tranquilos y tan gozosos imagino que verían comiendo uva y diciendo gloria a Dios y vamos a comer uva para largo cuando entremos y dijeron estas palabras verso 29 pero el pueblo que habita en esta tierra es fuerte no mire nunca al pueblo mire a Jesús aunque los del pueblo sean fuertes sean gigantes mire a Cristo que después que mire a Cristo y lo contemple y lo contemple y lo adore va a ver los gigantes en la tierra como enanos mi alma te alaba Jesús las ciudades son muy grandes y fuertes y también vimos allí los hijos de Ana que son gigantes gigantes literalmente con brojes de un tamaño terrible como Goliat pero Goliat cuando dice el gigante vino David con una piedrita y hizo pedazos ni lanza ni espada ni armadura nada una piedrita y con una piedrita acabo con él una piedrita da y sobra para acabar con el enemigo más grande que venga que el diablo traiga con usted que usted tiene a Dios que usted tiene al Cristo vivo mire despreocúpese no sea medrente no sea tribule échese adelante alabándose a Dios que con Cristo está la victoria no hay razón para amedrentarse ni entristecer sin atribularse cuando él está siempre con nosotros y ahí le dice que él con nosotros ¿quién contra nosotros? entonces Caleb hizo callar a todo el mundo y dijo subamos hacia allá vamos a poseer esa tierra que más podemos nosotros que ellos seguro que podían más que ellos Caleb no estaba hablando de fuerza física estaba hablando de Jehová Dios que estaba con ellos Dios le había prometido entregarle esa tierra ¿qué duda tenían? Dios te ha prometido a ti algo porque estás mirando las circunstancias pasajeras de aquí abajo mira la promesa y mira el Señor que es fiel y verdadero y que no falla y todo lo demás que aparezca dile diablo es un mentiroso y te tengo bajo mi fiel y ahí dándsele dándsele una lancita en el Espíritu Santo encima de la cabeza del diablo alabado sea Dios si Dios ha prometido si Dios ha hablado no tenga duda que Dios no va a fallar en cumplir lo que dijo gloria al nombre de Jesucristo pero cuando Caleb dijo eso los otros diez varones había dos varones que no titubeaban Caleb y Josué y había diez que le estaba temblando hasta el pelo los otros diez dijeron no podemos subir contra aquel pueblo es más fuerte que a nosotros eso le pasa a todo el que está siempre velando en la carne las cosas y velando con los ojos naturales que tenemos por eso que dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe no es de la carne ni de los ojos naturales la fe es del Espíritu y por la fe conquistamos todas las victorias y las promesas que Dios nos ha dado y por la fe arrebatamos la salvación que el Señor controló en la cruz por nosotros ¿cómo usted puede salvarse sin fe? usted no vio a Cristo morir en la cruz usted no vio a Cristo derramar sangre por usted usted no ha visto nada de eso pero lo creemos por la fe y cuando lo creemos por la fe Él nos hace sentir la victoria y Él nos hace sentir su paz y su gozo y nos hace sentir su espíritu que confirma que todo eso es verdad alabándose a Dios y cuando le place va más profundo nos muestra en sueños y en revelaciones y en visiones la verdad gloriosa del sacrificio de la cruz estos hombres no tenían los ojos puestos en los gigantes miran los gigantes venían temblando en vez de mirar para arriba al gigante que le había dicho esa tierra se la entregaré yo a vosotros gloria al nombre de Jesús entonces dijeron ahora la tierra por la que le pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura tan altos que nosotros parecíamos langostas delante de ellos dice que al decir que la tierra era una tierra que tragaba a sus moradores estaban avergonzando a Dios porque Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel es que cuando a la persona le da miedo y entra la duda y entra el titubeo y entra el palpadeo se le olvida la verdad si unos minutos antes habían dicho que había ciertamente la tierra que fluía leche y miel y traían entre dos un racimo de uva que no podían casi entre dos con él pero el miedo fue tan grande que se le olvidó el racimo de uva y se le olvidó lo que había visto en aquella tierra tan linda todo lo único que le llegaron los gigantes los gigantes así le pasa a montones evangélicos hoy en día lo único que ven es al diablo y al diablo y al diablo el diablo fue derrotado ya cristo se le paró encima ya cristo le quitó toda potestad el poder está en nosotros alamados y a Dios sea bendito el Señor mire Josué y Caleb sí que tenían alguna razón de tener miedo al diablo porque a Adán le vendió todo a Satanás y en estos días el diablo tenía todo el poder sin embargo no miraron al diablo ni el poder que tenía no miraron nada a Dios que le dijo esa tierra es para ustedes dos hombres que tuvieron fe en Dios que creyeron a Dios ahora hoy en día es verdad que no tenemos excusas hoy en día es verdad que seríamos los más miserables de los seres humanos si tuviéramos alguna duda porque ahora el diablo tampoco tiene poder ninguno Cristo se lo quitó todo todo lo que Adán vendió Cristo lo recuperó y no se quedó con él no lo entregó a nosotros todo el poder del Cristo vivo está en su iglesia en su cuerpo y él como cabeza dirige ese cuerpo para que movamos ese poder en su voluntad alamados a Dios toda la autoridad del Cristo vivo está en nosotros toda mirad cruceado poder contra todo poder del enemigo hoy haréis serpientes y escorpiones y nos dañarán y hoy haréis pisotear ahí pisándolo ahí ahí la cabezota asquerosa ahí abajo está alamados a Dios dijo como el Padre me envió así yo se envío a vosotros no se olvide de eso nunca hermano que somos más que vencedores tenemos el poder total de Jesucristo sobre nosotros naturalmente que hay algo que yo siempre he predicado y enseñado y que no se puede fallar en repetirlo porque es tan decisivo aunque usted tenga fe para mover montañas aunque tenga toda la fe que me pueda mencionar la fe si no está en la perfecta voluntad de Dios no funciona él se mueve ahora para la India a predicar y Dios no lo mandó ah ya me voy a agarrar miles de almas viene para acá mire doblado hecho un garabato enfermo hecho leña y que pasó yo tenía tanta fe pero no era la voluntad de Dios que usted fuera a la India usted puede dar mil órdenes y decir mil cosas y hacer mil buenas obras sin fe es imposible llevar a Dios pero fe fuera la voluntad de Dios no funciona tampoco todo funciona en la voluntad de Dios porque Dios puso todo sobre nosotros pero no es para usarlo como no se le agarran a nosotros es para usarlo en su voluntad los ángeles tienen todo el poder de Dios y todas las cualidades corpóreas y espirituales del Señor todo está en ello sin embargo cual de los ángeles se atreve a hacer algo sin que Dios le dé una orden usted puede al veinte patas y decir al ángel haz esto por mí y el ángel se calda tuyo mirándote así ni te atiende tú dijiste Señor que los ángeles estaban a mi servicio ábrame esa puerta ángel y el ángel no hable nada porque los ángeles no se mueven sino por orden del Señor no aceptan órdenes de nadie nada más que de Dios y nosotros tenemos que movernos en el mismo plano no aceptamos órdenes de nadie sino de Dios si viene de Dios lo acepto si viene de Dios lo obedezco si viene de Dios correo si viene de Dios alto si viene de Dios hago lo que él diga pero si no viene de Dios digo no lo siento mi alma te alaba Jesús porque esta iglesia tiene un jefe grande y él obra a través de los pastores que son cabezas de las congregaciones y a través de otros siervos de Dios que él usa y le da palabra para el pueblo pero el pueblo quiere también que está muy alerta que no vaya a venir algo que no sea de arriba porque cada cual tiene que velar por sí mismo y tener un cuidado grande de que nada 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 ni nadie nos engaña es decir que la fe es la fuerza que mueve toda la obra de Dios pero tiene que moverse en la perfecta voluntad de Dios asegúrese que usted está en la perfecta voluntad de Dios entonces muelas en fe Dios me dice a mí tienes que llevar el ministerio a todo el mundo de habla hispana ahí estoy yo echando para adelante tranquilo y vale tanto aquello que valga lo que valga eres el Dios del oro y de la plata él me dijo que hiciera esto y yo voy a hacerlo pero yo sé que estoy en su voluntad porque me lo habló ahora si no me he hablado algo no me meto porque sé que voy a fracasar se ha glorificado el nombre de Dios cuando nos dijo que construyéramos este lugar que tenemos aquí ahora nosotros no teníamos ni para construir una tercera parte de lo que valía esto pero Dios me habló que empezara con lo que tenía yo empecé y adelante y cada vez que se acabó el dinero en pocos días y cada vez que venía una fase de la construcción nueva nos metíamos en una casa que tenemos ya de adoración y ayuno por allá en un cerro y ahí empezamos a gemir y a clamar y a llorar hasta que sentíamos la seguridad de que estaba en las manos de Dios al pocos días aparecían veinte mil treinta mil cincuenta mil sesenta mil despreocúpese la cifra la cifra por grande sea es microscópica para el Dios de nosotros alabamos y a Dios pero estábamos en la voluntad de Dios sabíamos que podíamos reclamar con confianza sea bendito en nombre de Jesucristo por eso usted ve a Caleb que habló con esa confianza hizo callar a todo el mundo subamos hacia allá vamos a tomar esa tierra podemos más que ellos porque Dios le había dicho que esa tierra se las iba estaba hablando con confianza porque sabía que era voluntad de Dios que esa tierra fuera de ellos no miraba a los gigantes ni miraba a nada miraba al Dios que le había prometido esos diez incrédulos estaban creando creando en el pueblo un ambiente de contienda un ambiente de duda un ambiente de temor de desaliento y cosas más malas que hay que crean desaliento y dudas y temores en el pueblo de Dios en hora de que se tragaran la lengua sea bendito en nombre de Jesucristo aquí hay que hablar lo que estimula al pueblo a buscar a Dios de corazón aquí hay que hablar lo que estimula al pueblo a levantarse en fe y a moverse en victoria hacia adelante lo que llena de gozo y de paz al pueblo y de amor al pueblo hay que hablar lo que edifica todo lo que es edificante amable entre los ojos de Dios eso es lo que hay que hablar lo negativo guárdenselo para usted mismo mi alma te alaba Jesús dice la Biblia número capítulo 14 que entonces el pueblo se quejó contra Moisés y contra Adón y gritaron palabras tan negativas como esta ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá nos muriéramos nunca cometa hermano ese pecado desearse la muerte usted no es dueño de usted mismo y el que da la vida y la muerte es el Dios del cielo es lícito que usted desee vida en la palabra en la promesa de Dios 70, 80 años está decretado para el pueblo usted desee eso y pida eso y arrebate eso y crea que lo va a recibir Dios no va a fallar en dalo si usted tiene la fe de reclamarlo y arrebatarlo pero no desee muerte nunca eso no es positivo el que tiene el imperio de la muerte es el diablo eso es como decir el diablo que estuve contra usted va a caer arriba asegurado mi alma te alaba eso una ocasión Elías hizo eso eso que la Biblia dice que Elías era un varón con debilidades y flaqueza igual que todos nosotros está hablando de pecado y de adulterio y de otras basuras que hay hoy en día está hablando de que sintió temor porque Jezabel amenazó que lo iba a matar y salió corriendo para el desierto después que acabó con los 400 profetas ahora lo hizo una mujer quien en el desierto se tiró al piso le bajó un arbolito y dijo señor no voy más hasta aquí llegué mátame y acaba conmigo y el señor mandó un ángel le dio un alimentito y le dijo camina por ahí para adelante que largo camino te resta oremos siempre que Dios imponga su voluntad aunque usted se desanime usted mire se desigrate diga señor todo lo que tú quieras no lo que yo quiera que Dios impone su voluntad y hay victoria mi alma te alaba Jesús hay pobre en Jesucristo ¿cuántos alaban? bendito sea el nombre de Dios ahora cuando el pueblo habló en esa forma y siguieron hablando negativo Josué se puso en pie y dijo hemos reconocido la tierra y dice que rompieron sus vestidos con una demostración del desaliento que sentían el dolor que sentían de que él pudo negar a Dios de esa forma hemos reconocido esa tierra dijeron la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera buena sea bendito señor y si Jehová se agrada de nosotros nos introducirán esa tierra y nos la va a entregar y es una tierra que fluye leche y miel no seáis rebeldes contra Jehová dijo porque esos gigantes esos grandotes nuestro pan son nos los vamos a comer como pan a los gigantes Jesús alabándose a Dios no seáis rebeldes no seáis rebeldes